Shakira y Carlos Vives negaron en una corte española que su éxito la bicicleta sea un plagio de una canción cubana llamada Yo te quiero tanto Ah que muchachos Llegó un cubano por ahí y me hizo segunda La emperatriz La emperatriz Soy alma Fíjate que estaba yo poniendo el cronómetro para medir, para no pasarme tanto Para que los cortes entren a tiempo No oí la bala, ¿de qué habla la bala? De que Shakira y Carlos Vives los acusaron de plagio por la canción La Bicicleta Y entonces dicen que no Que no Dice que Shakira hizo la letra y que es un Homenaje a Colombia Exacto Homenaje a Colombia Ayer yo vi en un programa la comparación y sí, sí, sí tienen, o sea, sí se parecen un poco Pero las cosas se pueden parecer, o sea Sí, no, bueno, las notas están y ahora sí que las agarras y hay como armadura Que son básicas, pues Sí Pero, pero sí hay, o sea, sí se asemeja un poco O sea, un abogado alguna vez me dijo, mira El tipo se llama Libam, es un cubano Pones a tres personas como al azar Les ponen las dos canciones y si sienten que sí se parece o les genera una reminiscencia Entonces sí hay, o sea, sí podemos hablar de plagio, sí se puede establecer un caso Ajá Porque dices que las notas son, las combinaciones tampoco son tantas, o sea No usas las mismas notas de hace mucho tiempo, los mismos acordes, no hay nada nuevo Sí, 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 o sea, como lo natural que va de un acorde a otro, pues ahora sí que lo tomas Porque pues es lo que te suena más, como más armónico Carlos Vives dice que no conocía nada de lo que había hecho este hombre Y pues yo le creo porque a mí me cae bien Shakira no tanto porque tu esposo no me cae bien Deja tú, no, 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 pero deja tú, deja tú Carlitos sí A mí no me gusta el estilo de Shakira, pero Shakira es una estupenda compositora Sí Estupenda compositora, independientemente de todo lo demás Y Carlos Vives esencialmente es un genio Sí Un genio Me parece muy improbable Claro, sí, sí existe la posibilidad Pero una cosa es, una cosa es lo posible Es posible que caiga un meteorito ahorita aquí Es posible, pero no es probable Entonces dentro de lo posible, sí, es posible ¿Probable? Yo no creo, yo no creo Yo la escuché y me daba la impresión que sí había como un cierto parecido Pero pues ya la corte decidirá qué onda También está demandando a Sony y a otro de los compositores ¿Cómo se llama el compositor? Se llama Libam No, hombre Es un cubano Libam Libam No, no, porque digo, cuando le han ganado juicios a Led Zeppelin Que descubrieron a Willie Dixon Pues claro, oían a Willie Dixon Pero Libam, o sea, si oímos casualmente una canción de Libam ¿El Libam es cubano de Miami o cubano de Cuba? No sabemos Creo que es cubano de Cuba Ok Le vi alguna vez que hay Pues peor tantito, ¿no? Está más difícil Sí Bueno, no, no sé Pero hay estudios Pienso que está más difícil que se propague su obra Hay estudios por ahí que dicen que a veces O sea, en la parte creativa No sé cómo almacenas la información Y puedes oír una canción un día Se te olvida quién la hizo, quién la escribió De pronto ¡Ah! Tengo una idea buenísima Y pasa, pero no es conveniente O sea, te prometo que se pueden hacer estudios de memoria Con respecto a ese fenómeno Y puede ser que se te olvide Hay una canción de George Harrison Y lo demandaron porque se parecía a otra canción Ahorita no recuerdo cuál era Y precisamente decían eso Pues, o sea, que como en la memoria Tienes ahí como almacenada esa información Y de pronto te va a salir Es My Sweet Lord Ah, sí Es My Sweet Lord, tal cual Su más grande éxito como solista Y mi mejor traducción de una letra, la verdad ¿Cómo es? ¿Cómo va? Me cae que quiero verte Por Dios, yo quiero verte Ay, señor Ay, señor Qué chido Ay, señor Ay, señor La verdad, ahí sí, de nada Que le continuaras Me cae que quiero verte Pero luego has poniendo mil pretextos Pero sí quiero verte Pero sí me acabó la batería del teléfono Se atravesaron los delacente Se atravesó elacente Pero quiero verte Pero yo quiero verte Clau, vamos a hacer nuestro dueto Como Carlos Díaz y Shakira Shakira Es buena idea Gaby Silva